Gracias por continuar con nosotros, es el momento de hablar de uno de los puntos más interesantes y es el trabajo que se hace a través del Vice Ministerio de Coordinación Regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Para hablar de este interesante tema recibimos con muchísimo gusto en nuestro espacio al ingeniero Luis Bastardo que es Vice Ministro y tiene esta responsabilidad. Buen día, que bueno tenerlo aquí. Oh, es mío, el gusto es mío. Ingeniero Bastardo, entremos al grano de una vez. Un año ya, a pocos días, del gobierno del presidente Luis Abinader en el que se ha tenido mucha responsabilidad desde el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo va el Vice Ministerio a través de nuestras distintas regiones? Sí, mira, primeramente agradecerle a ustedes por la invitación. El Vice Ministerio de Coordinación Regional ha tenido una gran tarea desde el Ministerio de Obras Públicas porque el presidente de la República, a través del Ministro de Obras Públicas de línea Ascensión, ha querido que el Vice Ministerio de Coordinación Regional recupere lo que anteriormente existía, que eran las ayudantías en cada una de las provincias. Eso era algo que por muchos años en las diferentes provincias del país, tú le podías hacer una encuesta y preguntar cuál era de las instituciones del Estado que más presencia tenían en cada una de sus provincias. Y seguro que en los tiempos de atrás, cuando existían las ayudantías activas, decían que era el Ministerio de Obras Públicas porque a través de las ayudantías había la forma de darle respuesta inmediata a los problemas que pasaban en esa provincia. Ya en los últimos años de las gestiones, no sé cuáles fueron las razones que motivaron a los anteriores no darle seguimiento a tan importante viceminiterio. En este gobierno hemos querido recuperar las ayudantías y para eso hemos creado un organigrama ya aprobado por el Ministerio de Administración Pública que le hemos cambiado el nombre de las ayudantías por Departamento Provincial de Obras Públicas. Hemos creado nueve regionales con sus respectivos directores o encargados. Así mismo hemos tratado de activar la ayudantía o los departamentos provinciales en cada una de las provincias y hasta ahora hemos tenido grandes, porque ya esos ingenieros o técnicos que tenemos en cada una de las provincias son el soporte de que ciertamente en esos pueblos vean al Ministerio de Obras Públicas cercano a la gente porque es la visión que tiene el Ministerio, que tiene el Ministro cuando tan pronto fue ocupó el puesto. Yo creo que usted toca ese tema porque como vengo de pueblo y conozco lo que eran las ayudantías, si la memoria no me falla, creada en el gobierno de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, mi papá trabajó mucho tiempo en ese departamento en Cotuí. Sin embargo, dejar de lado esto llamó la atención de que todo se centrará en el Ministerio de Obras Públicas en la capital para resolver situaciones simples de las comunidades. ¿Cuál ha sido entonces el éxito de ustedes en las distintas regiones apostando a las ayudantías o al personal directo que esté en la misma? Mira, yo creo que el éxito mayor que hemos tenido es que la gente vuelva a recuperar, vuelva a pensar y creer que existe un Ministerio de Obras Públicas que anteriormente no existía. Nosotros ya con la reactivación de esa importante institución en cada uno de los pueblos, nosotros hemos incorporado, ya tenemos una licitación que está ya en el portal del Ministerio de Alquiler de Equipos, porque encontramos unas ayudantías, o sea, no encontramos, las ayudantías estaban totalmente descuidadas, muchas veces sin estructura física, sin equipo, sin número de chatarra, pero sí con una nómina, sí con una nómina. Entonces, todo eso, tú encontrabas en las ayudantías, por ejemplo, una ayudantía en Barahona, que un encargado de la ayudantía de Barahona desbargaba un sueldo de 80 mil pesos, pues sin embargo, una ayudantía de Monteplata ganaba, bueno, esa es una esquema, esa es Cotuí, parece que me la buscaron para que yo tuviera ahí pendiente. Y realmente, qué casual, parece que pasó esa Cotuí, mira lo que encontramos nosotros en la ayudantía, chatarra. Pero ya sirve como de tarro ese camión para tembramata. Entonces, ya ahora nosotros hemos tratado de, todo eso que hemos encontrado, ya tenemos el diseño de lo que son las nuevas estructuras físicas de las regionales, que anda por unos 30 millones de pesos, también el diseño y con su presupuesto de las nuevas estructuras de los departamentos provinciales, que anda por unos 24 millones de pesos, y esperemos que antes que se vaya el año, nosotros preparar sorteos para que esas ayudantías, pues que hayan, bajo la modalidad de sorteo, pues puedan ser construidas, para que tengan los técnicos y el personal administrativo un lugar digno donde puedan operar. Sin embargo, ingeniero, y perdone que le interrumpa, una pregunta que debería estar haciendo cualquier persona que esté viendo esta entrevista. Al pasar balance de lo que ustedes encontraron, ¿qué han hecho en un primer año para, a través de obras públicas en las oficinas regionales, brindar a la población o cubrir las necesidades de estas? Mira, lo primero que nosotros hicimos tan pronto llegamos al Ministerio de Coordinación Regional fue organizar la casa. O sea, creamos un organigrama nuevo aprobado por la Administración Pública, donde establecía ya un organigrama operacional de cómo iban a operar los técnicos. Hemos logrado crear un programa muy cercano a la gente que le llaman Acción Vial o Peón Caminero, que ya está instalado en nueve provincias, entre eso la provincia de Cotuí. Ahí hay unos 500 empleos directos que consisten en ir a la comunidad, para identificar a un comunitario y con ese comunitario entonces darle el compromiso de que mantenga limpio un camino y nosotros a través de un comité de vigilancia darle seguimiento. Ya a través de ese, hay nueve provincias que se ha instalado el programa Peón Caminero y con unos 400 o 500 empleos directos, donde se está pagando prácticamente mensuales unos 5 millones de pesos. ¿Todo esto podríamos verlo en la rendición de cuentas del presidente Luis Hernández? Claro que sí, pero hay un programa sumamente importante que nosotros hemos también ya llevado a través del viceministerio de coordinación regional, que es un programa que le llaman Obra Pública con la Gente. Ese programa consiste en nosotros ir a una provincia, primeramente hacer el levantamiento con las autoridades, entiéndele, alcaldes, diputados, senadores, la gobernación y la junta de vecinos, determinar cuáles son sus principales problemas que tiene la comunidad. Y desde el Ministerio de Obra Pública, nosotros entalamos en esa provincia por 15 días sin movernos de esa provincia para así darle respuesta a algunos de los problemas. No todo, pero sí lo dejamos. Y déjame decirte algo, Ana, para sorpresa de nosotros, la mayoría de las solicitudes que llegan al Ministerio de Obra Pública es solicitando la instalación en su provincia del Peón Caminero o ya ahora del programa Obra Pública con la gente. Tiene el compromiso de mantenernos informados, nuestra casa está abierta para ir hablando de todos estos proyectos que a través del Viceministerio de Coordinación Regional de Obras Públicas pues usted dirige. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y nosotros también, no quiero irme sin antes también decir que un gran apego de nuestro viceministerio es que a partir de los próximos días nosotros vamos a tener un levantamiento con su presupuesto de aceras y contener en cada una de las provincias, que eso automáticamente nos va a mantener más cerca de la gente, que es la visión que tiene el señor Presidente de la República, licenciado Luis Sabina, a través del Ministro de Obra Pública de Línea de Ascensión y que nosotros humildemente pues estamos tratando de que así se haga y agradecerte a ti, agradecer a los medios por esta invitación y yo sé que vamos a seguir en comunicación. Así es, que le vaya muy bien. Una conversación con el ingeniero Luis Bastardo del Ministerio de Obras Públicas. Hacemos una pausita, en breve otra interesante conversación. Gracias.